Y sé que algunos que pasan detrás de las computadoras... Hay una gente ahí, unos periodistas que se han dedicado a decir que no es cierto que hay contrato porque dijeron que había una intención. Hemos venido trabajando con Pfizer desde hace meses y personalmente hablé con ellos la noche antes del anuncio y me dije, presidente, estamos listos. Y es más, nosotros ya estamos depositando el adelanto por cada dosis. Entonces, alguna gente quiere... Mire, los que decían que no iban a venir la Sputnik son los mismos que están diciendo que no va a venir la Pfizer. Los que decían que no se iba a vacunar a los vejitos, tampoco. Y ahora sí están pidiendo vacunarse ellos. Y otros que tienen pistos de algunos colegas suyos que salen afuera del país, sí se van a vacunar allá. ¿Campañas negativas, presidente? Son campañas de los que siempre se oponen a lo positivo, se oponen a todo. Ya está garantizado. Es más, yo se lo pongo de otra manera. Y tenemos 14 millones de dosis contratadas ya para poder vacunar a más de la cantidad, más del 100% de la cantidad que los médicos han dicho que deberían de vacunarse. ¡Fuera Jó! ¡Fuera Jó! ¡Fuera Jó! ¡Fuera Jó! ¡Fuera Jó! ¡Fuera Jó!